Paredón El pecho de la noche puso al filo de la ronda como un veroyen y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano su rubio amor lejano que mojaba con bombín ¿Dónde estará mi rival? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volcas como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no soy Bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón paredón Tinta roja en el gris del ayer, borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malbón de aquel balcón que lo escondía Yo no sé si fue el negro de mis venas o fue el rojo de tus venas mi sangría ¿Por qué llegó y se fue? Teraz del carmín y el grifondín lejano ¿Dónde lloraba un tano? Su nostalgia es de bombín ¿Dónde estará mi rival? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volcas como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no soy Bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón Bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo, trasnocha un pedazo, trasnocha un pedazo ¿Quién se robó mi vida? ¿Cuél es de esa partida?